de la profesionalización y autonomía de los equipos directivos para mejorar la gestión y dirección de los centros educativos que formulará el señor Maestro en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Señor Presidente, señorías, siempre hemos dicho que la comunidad educativa tiene tres grandes pilares, padres, alumnos, profesores, pero el sistema educativo admite como un nuevo pilar más importantísimo, imprescindible, que es el centro, la situación del centro. En verdad es así, pero reviste de especial importancia las votaciones que tengan los centros, lo cual hoy yo creo que estamos, no como debiéramos, porque nunca se está como se debiera estar, pero en fin, a una altura bastante considerable, máxime si conocemos el informe de la OCDE, que precisamente es inmediato, fue de ayer, yo lo he leído hoy, en el que se dice que España, en cuanto a inversión, está por encima de la media europea, en cuanto a formación del profesorado por encima de la media europea, en cuanto a situación de los centros por la media europea, es decir, que el esfuerzo económico, el esfuerzo inversor de España y todas sus comunidades autónomas, PP o la del PSOE, me da exactamente igual, el esfuerzo económico es una realidad, aunque en los últimos años ha habido que hacer un frenazo y algunos recortes en materias y en cuestiones que no han disminuido drásticamente, ni drástica ni mínimamente, si quieren, la calidad de la enseñanza que se presta. Hay algo que falla y yo creo que la LOMCE está concebida a ese fin. La LOMCE no se carga la LAU, la LOMCE mejora la calidad de la enseñanza y deja vigente, como sus señorías saben, pues la mayor parte de los artículos que comprenden la LAU. No hemos venido a hundir una ley para poner otra, aun cuando en el tiempo que pasa se podía haber hecho una ley nueva descartando totalmente la LAU del 2006. No es así, se amplían unos puntos, se cambian otros, estudiando siempre, buscar por lo mejor, lo que pueda dar el mejor resultado para, válgase la palabra, encontrar, conseguir mejores resultados en el educando. Bien, pues decía eso, que los centros son realmente importantes y no solamente en cuanto a los medios que pongan, biblioteca, laboratorio, sala de medios audiovisuales, pabellón deportivo, etcétera. Especialmente el motor de un buen funcionamiento del centro directivo, del centro es el director y su equipo directivo. Eso es fundamental. Quien lleva la batuta en una orquesta es importantísimo ese papel porque pueden salir mejor o peor interpretadas las partituras según el que tiene delante que está realmente dirigiendo. Aquí pasa lo mismo del director y la 11 le va a dar mucha más autonomía de la que tienen y mucha más profesionalidad que es lo que hoy tratamos, porque realmente es decisivo una dirección profesionalizada con una formación importante, así como el equipo directivo de la compañía. Sin duda podría denominarse como cuarto pilar del sistema educativo. Dirigir, organizar un centro no es solo asegurar su funcionamiento, es también utilizar estos recursos como herramienta de renovación pedagógica para conseguir la excelencia educativa. Un centro bien organizado, con un claustro bien motivado, producirá sin duda buenos resultados educativos. A pesar de los recortes, a pesar de los recortes que espero yo oír en la segunda intervención, de que lo importante es meter más dinero, más profesores, más tal, eso es importante, pero no es todo lo más importante. Bien, decía que el director del centro es pieza clave para un óptimo desarrollo educativo. Por eso, la 11, en su artículo 134, deja establecido el sistema democrático para su elección. Se consagra el principio general de acceso a la función pública, igual que se está haciendo la función pública, exactamente igual para los equipos de dirección, especialmente para el director. Es decir, criterios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Una vez que disponemos del equipo directivo, es obligado que se dote de la mayor autonomía posible, así como promover la profesionalización o especialización del mismo. No se me entiende la profesionalización, que no lo digo yo, lo dice la propia ley, como algo que se prepara un señor ad eternum para toda la vida. No, sabemos que el máximo de tiempo que puede estar un director son cuatro años, pero que esté realmente profesionalizado, que esté enterado al máximo, que esté instruido al máximo de todas las que van a ser sus funciones y de todo lo que va a ser su responsabilidad. Por eso decimos profesionalización o especialización del mismo, que es el objeto realmente de esta moción. Paralelamente a este incremento de autonomía en el funcionamiento, se debe acompañar un incremento responsable en la rendición de cuentas por parte de los miembros. Tras muchos años sin que se realicen controles de evaluación, yo recuerdo, en mis primeros tiempos de la docencia, que la evaluación que se hacía, porque se hacía, era de aquella manera que venía el inspector, le preguntaba a los niños, a un aula le preguntaba sobre nociones de historia, a otro de matemáticas, a otro tal, y a lo mejor, pues, al profesor en privado le decía, están un poco flojitos estos niños en tal o igual. O sea, que se hacía una especie de evaluación que no salía de ningún sitio, no se escribía nada, esa es la verdad, pero no había otros medios para hacerla. Nosotros pensamos que realmente es importante las evaluaciones en los centros. Decía eso, que tras muchos años que no se han hecho estas evaluaciones, se necesita impulsar la autonomía de los centros para que después se puedan hacer evaluaciones externas. Y esas evaluaciones externas no van a hablar de qué colegio más bonito y qué colegio más feo, sino cuáles son las flaquezas de un…, las debilidades de un centro, que un centro puede estar, pues, mal organizado en materia, por ejemplo, de ciencias sociales, ciencias naturales, y tiene ese departamento que estudiarlo bien para mejorar un poco, porque ha sido a lo mejor lo más flojito que ha salido en ese centro. Es importante que desde fuera nos digan en qué estamos fallando un poco para intentar corregir. Entendemos que es fundamental. Bueno, pues decía eso, que la familia, la sociedad y en especial la familia de los alumnos quieren conocer los resultados de las pruebas externas que se realizan para evaluar los centros. Quieren conocer las fortalezas y debilidades del sistema. En definitiva, tener herramientas suficientes para conocer qué funciona bien y qué hay que mejorar y cambiar. No criticar, simplemente cambiar para mejorar. Señor presidente, señorías, la ONCE ha introducido modificaciones en el sentido de la moción, la profesionalización del cuerpo de dirección. Particularmente introduce el artículo 122, bis apartado 3, que aumenta la capacidad de gestión y selección del personal docente a aquellos directores que emprendan acciones de calidad para la mejora de los centros, en función, siempre, de las necesidades que de las mismas se deriven. Del mismo modo, modifica el artículo 135 de la LOE, antes lo comentaba, hay modificaciones puntuales de la LOE, de la Ley Orgánica de Educación, y exige nuevos requisitos para la selección de directores. Y que se tengan en cuenta, por supuesto, el trabajo previo desarrollado como cargo directivo, que es lo que va a dar fiabilidad al cargo, la labor docente y la evaluación, tanto de sus tareas directivas o docentes, así como del resultado de las acciones de calidad que hayan impulsado. Otra novedad en la línea de profesionalización de los directores, que nos parece muy acertada, es la de superar un curso previo de formación, así como la posesión de la correspondiente certificación acreditativa, con validez, por cierto, en todo el territorio nacional, pero que, como quiera, que todavía no existen personas que han adquirido esa certificación, porque no ha salido todavía, pues sí que será exigible en el plazo de cinco años. Parece oportuno que aquellos que ya presenten estudios en este aspecto, aunque no sea la propia certificación, se tengan en cuenta como un criterio, como un mérito a la hora de designar direcciones. Después de la firma de esta moción, hemos conocido con satisfacción que los directores son los únicos responsables en la aprobación del horario del profesorado, lo que afianza el cuerpo de esta moción. Y también le decimos al Consejo de Gobierno, a la Consejería de Educación, que como quiera que es preceptivo que se haga un reglamento interno para limitar o delimitar la autonomía de los centros, tanto en primaria como en secundaria, que se tome como máximo este curso escolar, que esto no es dar un plazo de verdugo, sino una recomendación, porque deben de estar regladas, delimitadas, competencias, atribuciones, la autonomía propiamente dicha, debe estar recogido en un reglamento interno. Así se establece también en la ONCE, pues eso, por todo este curso escolar, para el año que viene, cuando un director, cuando un equipo directivo diga que esto hay que hacerlo de esta o aquella manera, que esté recogido no con un criterio subjetivo, sino por un reglamento orgánico que lo empare. Pues, señorías, por todo lo anteriormente expuesto, presentamos a su consideración la siguiente moción. Primero, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, en el ámbito de su competencia normativa, promueva la profesionalización de los equipos directivos y de gestión de centros educativos en la región de Murcia. Y, segundo, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a fomentar la autonomía de los centros educativos de la región de Murcia, aumentando así las competencias de los equipos directivos. SEÑORA PRESIDENTA. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Maestro. SEÑORA PRESIDENTA. Por el Grupo Socialista, intervendrá la señora Moreno Pérez. SEÑORA MORENO PÉREZ. Gracias, señor presidente. Señorías, ustedes, señor Maestro, no traen una moción…, nada nuevo con esta moción. Lo único que traen es simplemente un extracto de la LONCE, una ley que se ha puesto en marcha en el presente curso escolar, pero no traen absolutamente nada nuevo con esta iniciativa. Nos preguntamos si van a traer ustedes todas las semanas una moción desgranándola a LONCE punto por punto y nos van a tener ustedes entretenidos en analizar una ley que ya se debatió en el Congreso de los Diputados y que ya se aprobó, única y exclusivamente por el Partido Popular y con toda la comunidad educativa y grupos en la oposición en contra. Pero vamos a analizar la iniciativa que trae esta mañana a su debate el Grupo Parlamentario Popular. La verdad es que, si leemos los dos primeros párrafos de la exposición de motivos de la moción, podemos estar de acuerdo en el planteamiento de que organizar un centro no es solo asegurar su funcionamiento, sino mucho más, y que un centro bien dirigido y bien organizado, con un claustro bien motivado, producirá, sin duda, buenos resultados educativos. Pero, claro, los siguientes párrafos, la verdad, señor Maestro, no hay por dónde cogerlos, así como la ley en su conjunto. Comienza el tercer párrafo diciendo. Tras muchos años de falta de cultura de evaluación en los centros y de no tener herramientas fiables para conocer los progresos del alumnado, esto, en primer lugar, es literalmente una absoluta falta de respeto hacia la labor y el trabajo realizado por tantos y tantos equipos directivos que han trabajado por vocación y siguen trabajando con una entrega absoluta hacia la mejora del sistema educativo durante muchas horas al día. Están acusando ustedes con esta iniciativa de falta de profesionalidad a los equipos directivos de los centros que acceden al puesto por un concurso de méritos y capacidad, señor Maestro, con esta moción. En segundo lugar, dicen que hemos estado muchos años sin tener herramientas fiables para conocer los progresos del alumnado. Y yo me pregunto, ¿cómo se han evaluado los alumnos y alumnas hasta ahora? ¿Cómo me evaluaron a mí en el colegio o en el instituto? Yo creo que me evaluaron de una manera fiable o, por lo menos, yo lo creo así. No creo que me evaluaran a ojo de buen cubero. Yo creo que nos evaluaron a todos los que hemos ido a un colegio o a un instituto de una manera fiable. En los centros, señorías, ¿tampoco se evalúan los centros? Los centros se evalúan. Todos los años hacen una memoria del curso. El equipo directivo, el claustro, el consejo escolar…, evalúan todos los años los centros. Luego sigue diciendo, paralelamente a este incremento de autonomía en el funcionamiento, no solo son los directores y los equipos directivos los que tienen que impulsar todo esto, señor maestro. Son los claustros, los jefes de departamento o es que lo que están buscando es volver a los tiempos que, como a mí me cuentan docentes que ya están jubilados, a los tiempos en los que existía ese cuerpo de directores que hacía y decidía lo que le venía en gana y que el resto de profesores lo único que tenía que decir era sí a todo lo que se decía. Eso es lo que ustedes quieren o a lo que ustedes quieren volver con esta ley y con esta moción. Seguimos analizando la iniciativa, porque como ya he dicho no tiene desperdicio, sobre todo el quinto párrafo. Dice, la sociedad y en especial las familias del alumnado quieren conocer los resultados de pruebas externas que se realizan para evaluar los centros. Quieren conocer las fortalezas y debilidades del sistema. Las asociaciones de padres han dicho que no quieren que se publiquen estas…, las asociaciones de padres de la región de Murcia, la FAPA Región de Murcia, que es la asociación de padres que engloba mayoritariamente a todas las asociaciones de padres, no quieren que se publique. Y le voy a decir por qué. Un centro no solamente se puede evaluar por el resultado, sino también por las características del entorno del alumnado y, en función de esto, hacer una programación, poner en marcha los apoyos necesarios y los recursos necesarios para evitar que existan centros de primera y centros de segunda. La publicación, señor maestro, no va a ser un castigo. Un castigo hace que los padres y madres puedan elegir o elijan entre aquellos centros con mejores resultados. Los centros que sean capaces de llenar antes sus cubos de alumnos no recibirán alumnos de escolarización tardía, que son aquellos con más dificultades y con más problemas relacionados con el entorno social y familiar. Hasta ahora, en los primeros puestos había centros públicos en la misma medida que centros privados. Pero, desde luego, con la supresión de profesores, con la supresión de docentes y con la subida de la ratio, es previsible que los centros públicos se vean afectados en este ranking. Por lo tanto, la publicación no va a ser para nada beneficiosa para el sistema educativo y para la comunidad educativa. Señor maestro, como ya ha dicho usted, no traen nada nuevo con esta iniciativa. Ustedes han sacado dos extractos de la LOMCE, los han plasmado en una iniciativa y ya está. Eso es lo que han hecho ustedes esta mañana, sacar dos extractos de la LOMCE. Extractos, por cierto, que han sido muy criticados y muy debatidos por la comunidad educativa. El aumento de la autonomía de los centros, fomento de su especialización y exigencia de la rendición de cuentas es un extracto literal de la LOMCE. Se promoverán las acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros educativos mediante el refuerzo de su autonomía y potenciación de la función directiva es un extracto literal de la LOMCE. ¿Qué es lo que propone la LOMCE? Pues elegir al director por la Administración mayoritariamente y quitarle ahora el poder o la democracia interna que hay en los centros con los consejos escolares y con los claustros y dejarle la decisión definitiva o el mandato definitivo a los directores de los centros. Eso, señor maestro, no va a ser positivo para los centros, porque los centros no dependen sólo de los equipos directivos, son mucho más y dependen de mucho más. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA EXTREMADURA DE LA EXTREMADURA DE LA EXTREMADURA DE LA EXTREMADURA SEÑOR POJANTE. SEÑOR POJANTE. SEÑOR POJANTE. Muchas gracias, señor presidente. Nos trae aquí el señor Maeso una moción de corta y pega parcial de la ONCE en la que nos habla de la cultura de la evaluación y de la necesidad de la autoevaluación de los centros educativos, cuestión que ya viene realizando desde hace muchos años. Quizá lo que habría que plantear es la autoevaluación o la evaluación externa, en todo caso, a la propia Consejería de Educación, lo cual, sin duda alguna, pondría en evidencia la enorme ineptitud de quienes dirigen la Consejería de Educación. Quizá sea más necesaria esa evaluación externa, más que la de los propios centros, con la intención de atentar, además, contra un principio democrático que se consolidó durante la transición democrática y es precisamente la autonomía de los centros, la participación de los padres y madres de los alumnos, del profesorado y, en su caso, en algunos centros también de los propios alumnos en la elección del equipo directivo. Y se pretende regresar al pasado. Hay un regreso generalizado del Partido Popular al pasado, un recorte no solo económico, no solo un recorte social, no solo un recorte del bienestar, sino también un recorte democrático en todos los ámbitos de la sociedad. Y este es uno de ellos, en particular, donde también se recorta y se pretende regresar a la comodidad de las épocas de la dictadura, donde se sentían, sin duda alguna, los antecesores del Partido Popular muy cómodos. Nosotros no aceptamos en absoluto la medida y la propuesta que aquí se nos trae. No tiene, además, ningún sentido. Si lo que se pretende es mejorar la calidad de la educación, ¿por qué no se aborda, en definitiva, los recursos necesarios para mejorar el sistema educativo en la región de Murcia? ¿Por qué no se aborda la financiación necesaria para mejorar la calidad del sistema educativo? Se habla de la autoevaluación y, al mismo tiempo, hay recortes que hacen difícil que muchos centros puedan garantizar el propio mantenimiento del centro, que tenga serias dificultades para pagar la factura de la luz, la factura del agua y otros gastos absolutamente indispensables y necesarios en el propio mantenimiento del centro. ¿Una autoevaluación para qué? Para constatar también que ha habido un recorte en personal, que se han despedido a miles de trabajadores de la enseñanza y que ello ha ido y que ello supone, sin duda alguna, un detrimento claro y evidente de la propia calidad del sistema educativo en la región de Murcia? Porque eso es lo que habrá que constatar, en definitiva, y eso habrá que ponerlo de relieve. Un incremento de la ratio del número de alumnos por aula, una disminución de los profesores y especialistas en atender a alumnos con necesidades educativas especiales con el fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades. Un incremento efectivo de la jornada lectiva, de la jornada lectiva del profesorado, todo ello en detrimento también de la calidad de la enseñanza. En definitiva, si no se habla de recursos, de incremento de recursos materiales y humanos, si no se habla de una efectiva financiación del sistema educativo, si no se habla de la búsqueda de una reforma educativa basada en el consenso y en la creencia efectiva y en el impulso efectivo de financiación estable del sistema educativo, como por ejemplo se ha hecho en Finlandia, donde hay un pacto de Estado para que se destine un porcentaje considerable del PIB a educación, donde hay un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas, tanto de la derecha como de la izquierda, todos de acuerdo en que la prioridad es la educación, y eso se planteó tras la crisis de los años 90 que ocurrió en Finlandia, yo creo que eso es algo fundamental. Y aquí se plantea todo en base a una reforma, la reforma del señor Bert, que es la que ha suscitado el mayor rechazo, la mayor unanimidad en el rechazo de todos, de toda la comunidad educativa, incluidos también aquellos que conforman los sindicatos que están más ideológicamente cercanos a la derecha del Partido Popular. Todos, absolutamente todos, están en contra. Por tanto, no nos haga perder el tiempo aquí en la Asamblea trayéndonos trocitos de la once que ya está aprobada. Más recursos materiales, más recursos humanos, más recursos financieros para garantizar efectivamente la calidad del sistema educativo, la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y alumnas de todas las familias de esta región de Murcia. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. Turno de fijación del texto. Tiene la palabra de nuevo el señor Maestro. Gracias, señor presidente. Me he quedado anonadado, no esperaba yo esta incomprensión por parte de los grupos de, sí, sí, que eran unidas verdes y Radio Socialista. Sinceramente, yo esperaba que ante la disertación humilde, pero centrada y sensata de este humilde también diputado, pues no que me fueran a aplaudir, eso tampoco lo espero, además no me gustaría, pero que hubieran reconocido la bondad de mis palabras, la buena intención, el intentar achuchar al Gobierno para que se hagan las cosas bien y lo mejor y lo antes posible. Pero, en fin, no ha sido así. Y es de que no traemos ninguna moción al margen de la 11. Es que lo que toca ahora es la 11. Hay que desarrollar la 11. Nuestra ley, con la misma categoría que las leyes socialistas, que son las únicas que han existido en esta nación, las cuatro socialistas, porque la que hubo la OEF en el 2003 nunca ha llegado a entrar en vigor. Y parece ser que a nivel de PISA y a nivel de la OCDE y a todos los niveles no ha dado resultado a este sistema educativo que ustedes implantaron. Entonces, tenemos que hablar del nuestro, de la 11, evidentemente. Y le digo más, es que el impulso y control del Gobierno no es patrimonio exclusivo de la oposición. Es también obligación por parte de esa bancada del Partido Popular que debe también impulsar. ¿Y por qué no controlado al Gobierno? ¡Claro que sí! No solamente ustedes. Bien. Me habla usted de que ofendo con mis palabras y tal a mis propios compañeros. En absoluto. Y menos a mis compañeros que hemos pasado en aquellos años, pues dificultades, penurias, falta de medios en los centros, piedras en los patios para jugar al fútbol. Pero recuerdo que han salido verdaderamente privilegiadas en este país con aquellos medios, no digo rudimentarios, pero casi. Porque hablamos del profesor, de los incentivos, de la economía, pero tenemos que hablar también del alumnado. El alumnado también tendrá que ponerse las pilas. Porque últimamente, pues hay que hablar más de los alumnados. También de los alumnos hay que seguir hablando. Bien. Que queremos volver a la elección. Perdón. He oído como un volvojeo. Pero no sé. No es a mí. Vale. Extraña de ultratumba. Queremos volver a la elección de los directores como antes. Antes, hace muchísimos tiempos, los que conocimos aquello y hemos estado muchos años en la docencia, otros no. Recuerdo aquellos tiempos. Y era una barbaridad. Pero entonces no estaban el Partido Popular ni Alianza Popular ni nada. Todo esto. Entonces había una oposición de por vida para la dirección. Y el director que aprobaba la oposición era director para siempre. Lo cual en su día también nosotros pues lo criticamos porque no nos pareció oportuno. Ni nos parece hoy. No traemos nada nuevo. La que no trae nada nuevo aquí es usted, señoría. La descalificación, el que esto es pedir a perder el tiempo, lo que siempre, siempre, siempre usted ha dicho. Es usted la que no trae nada nuevo. Y en cuanto a Izquierda Unida decirle que hay un corta y pega, yo le invitaría ahora mismo a que me saque los colores diciéndome un solo renglón que esté ad litere en la 11. Uno, no es corta y pega. Otros, por el contrario, sí que le hacen las mociones y las firman ellos. Algunos que dicen nuestra querida ciudad de Cieza y son de Lorca. Y en la moción ponen nuestra querida ciudad de Cieza. Digo, pues se ve que yo estaba equivocado y el que creía yo que era de Lorca y de Cieza. Ahí se parece que sí que le hacen corta y pega. En fin, es su derecho y yo no tengo nada que… Y dice usted una cosa que es realmente interesante, que es que no se tiene en cuenta a los alumnos ni a asociaciones de los centros para elección de los directores. Pero usted se ha leído la ley. Usted sabe que, por una parte, hay una comisión para nombrar a los directores. Por una parte está la Administración, pero por otra parte está el Consejo Escolar, está el claustro, están los alumnos y están distintas asociaciones. Con voz y voto juzgan méritos y juzgan circunstancias con una puntuación máxima de hasta el 49 por ciento. Y la Administración se reserva, digamos, el 51, por decir de una forma que se entienda, de una forma clara. Y la Administración no va a ir en contra nunca, tenía que ser una excepción muy grande, del criterio de ese 49 por ciento, si en ese criterio comulgan todos los que han participado. Por algo será y seguro que la Administración dirá, sí, señora, me llevan usted razón. Pero luego habrán evaluaciones. Pero no se evaluaciones a los profesores, como alguien ha querido indicar aquí. Eso no lo he dicho yo. He dicho evaluaciones al centro, al centro. Así que, señorías, no le voy a decir que vamos a venir aquí con mociones de la 11 todas las semanas, pero quizás semana sí, semana no. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. 25 votos a favor. 11 en contra. Ninguna abstención. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción sobre constitución de una comisión especial.